...realizados por el equipo de naturaleza secreta durante el bojeo a Cuba. Sucede que las corrientes marinas y los eventos climáticos han impactado en la zona costera al sur de Cayo Largo. Allí especialistas del SIGMA laboran en dragar la arena para devolverla a las playas de origen. Sin embargo, esta técnica incide en el proceso de anidación de las tortugas que ocurre tradicionalmente en ese lugar. Veamos entonces qué sucede ahora mismo en uno de los sitios preferidos por los quelonios en nuestro archipiélago. Bueno, aquí estamos entre dos hoteles donde siempre se produce anidación de tortugas. Estamos en la temporada, la temporada de mayo a septiembre. Y como pueden ver, aquí hay bastante movimiento de arena. Sin embargo, las tortugas mantienen la fidelidad de venir al lugar donde ellas nacieron a poner sus huevos. Tenemos evidencia de que dos tortugas subieron a anidar y los nidos posiblemente estén ahí. Miren, aquí hizo un intento, pero parece que encontró, como está aquí, encontró mucha piedra y no puso. Con esto es que nosotros podemos verificar dónde están los huevos. Porque siempre, en la parte donde están los huevos, están más suaves. Vamos a ver si están aquí. Vamos a probar de nuevo, porque me dio falso aquí esta parte. Aquí están. Ahora tengo que mantener la misma posición que tiene el huevo ahí, porque acá ya se va viendo una sombrita blanca. ¿Qué pasa con esto? De que ya a partir de las 10 horas, el embrión comienza a fijarse en la cáscara de huevo, crea una cámara de aire y entonces la cáscara de huevo empieza a ponerse blanca. Y a medida que va creciendo el embrión, se va cubriendo. Como en toda esta área, constantemente va a haber movimiento, todavía no está completamente establecida cómo va a quedar la playa. Todo el nido que esté aquí, para que no sea afectado por los equipos de trabajo, hay que sacarlo. Y por eso tenemos priorizado este tramo aquí, de sacar todos los nidos antes que la maquinaria haga el trabajo. Lo llevamos a nuestro centro, el centro de rescate de tortugas marinas, que está en la marina, donde tenemos un área de arena, que es el área de incubación. Ahí lo incubamos. Aquí vamos a sembrar este y aquí vamos a sembrar este. Aparece la especie, el número de huevos que tiene el nido, el número de orden, la fecha en que la tortuga lo puso en la playa y la fecha mínima en que debe nacer. Y cuando nacen, en los primeros días, lo que hacemos es traerlos a la zona para liberar los recién nacidos con los clientes en la playa. Naturaleza secreta para el canal cubano de noticias.